Poderosos de Culiacán Vaya coincidencia tan fatal que pasó en Culiacán Una noche de diciembre A Roberto lo he encontrado su mujer En los brazos de otra dama Y le dio un tiro en la frente Esa misma noche en Culiacán En una fiesta decembrina Feliz andaba Romina A su amante besaba y acariciaba Los mirones no importaban Ellos gozaban la vida Pero vaya que sorpresa El marido llegó a la fiesta Con su carro deportivo Arroyo a los dos infieles Vivo ha quedado el amante Y su mujer Se encontró la muerte Y esto así fue compadre Aquí en el Meritito Culiacán Sin amor Poderosos de Culiacán Como esta noche coincidió No en el mismo lugar Pero si la misma hora En la misma funeraria Los cuerpos fueron a dar Después de los peritajes que hay ahora Vaya coincidencia tan fatal Del señor y la señora Que los dos cuerpos llegaron A la misma funeraria A la misma hora entraron Y en el mismo cuarto Fueron arreglados Mientras que los asesinos Se encontraban Tras las erregas De ellos no se arrepentían Aunque fueran sus parejas Y juntos en el barandillas Se encontraban Los dos homicidas A dos metros se encontraba Esta pareja de infieles Cuando era preparada Maquillistas y arreglistas Hacían muy bien su trabajo Para que estuvieran listos En un rato Después de una hora Y un descanso Los cuerpos ya estaban listos Para subirlos a piso Los empleados funerales Ya los habían terminado Ya los familiares Fueron avisarles Y cuando entraron Por ellos Los dos Estaban Desenudos Sus cuerpos Estaban tibios Chapeteados Y mojados Romina arriba De Beto Después de la muerte Le siguieron De inquietos Por los twins Juliakán Desenudos 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 Gracias por ver el video.